Amigas y amigos, me da mucho gusto enviar una sentida felicitación y más aún, un sincero reconocimiento a nuestra compañera diputada Rosy Orozco, con motivo de su segundo informe de actividades como integrante de la 61ª Legislatura. Rosy es parte fundamental de una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados porque desarrolla una noble tarea a favor de quienes más lo necesitan, las niñas y los niños maltratados o abusados. Ella es presidenta de la Comisión para la Lucha contra la Trata de Personas. En esta actividad, las aportaciones de Rosy han sido fundamentales, pues no podemos dejar de recordar que gracias a su constancia y compromiso con este sector de la sociedad, se han obtenido importantes frutos y se ha devuelto la tranquilidad a muchas familias que se encontraban devastadas. Por eso es de destacarse esta importante, pero sobre todo, noble tarea de Rosy Orozco. El trabajo que ella ha venido realizando en esta 61ª Legislatura se ha caracterizado por lograr el consenso para la aprobación de reformas que son necesarias para prevenir, erradicar y sancionar la Comisión de Trata de Personas, conducta que destruye la dignidad y los sentimientos de las personas. Como todos ustedes saben, la trata de personas se encuentra catalogada como una forma moderna de esclavitud y hoy constituye una de las formas más rentables para generar ganancias monetarias. Detrás de estas conductas se encuentran verdaderas redes de la delincuencia organizada. Por eso la diputada Orozco se ha empeñado en poner especial énfasis en diseñar y actualizar un marco jurídico que resulte implacable para este tipo de delitos. Rosy ha puesto especial atención en las personas que presentan algún tipo de discapacidad y que no tienen capacidad para comprender o resistir la conducta realizada en su contra. Ha promovido reformas para que se les otorgue asistencia a todos aquellos que sufran discapacidad auditiva o visual. Una de las dificultades a las que la autoridad se enfrenta en el combate a la trata de personas es la falta de presupuesto para combatir esta práctica. Por lo que la diputada Orozco literalmente está haciendo las tareas todos los días para lograr incrementos importantes en los recursos que se destinarán el próximo año para golpear este flagelo. Numerosas han sido sus propuestas legislativas, pero en especial me he querido referir a este delito que lastima a nuestra sociedad y que es compromiso de nosotros los legisladores generar las conductas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Entre el vasto listado de propuestas que se impulsan desde la comisión se encuentran la ley de trata de personas, reformar el artículo 73 de la constitución, reformar la ley vigente de trata en materia de publicidad, el punto de acuerdo para que los estados destinen de su presupuesto recursos para la prevención y erradicación de la trata de personas, el punto de acuerdo para la creación de registros eficientes de información para conocer la situación de trata de personas en los estados y las medidas para prevenirlas y combatirlas, y el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a crear un registro nacional de repatriados. Por este empeño y entusiasmo que ha demostrado en su trabajo, Rosy, te reitero mis más sinceras felicitaciones y deseo que ese compromiso con las niñas y los niños adolescentes del país que has demostrado continúe durante mucho, pero mucho tiempo. Gracias a tu esfuerzo, hoy México está avanzando en este tan importante delito para ayudar a nuestras jovencitas, a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros seres humanos que vivimos en este país. Gracias, Rosy, por tu trabajo y tu dedicación.